¿Qué pasó con Adam? ¿Qué pasó con Adam? Que vamos a hacer el panel en español. Ah, ok. Sí. Ok. So, vamos a hablar en español, así todas las personas pueden comprender. Tenemos acá dos compañías que son experts en tener en su mano el good money, la buena plata, hacer préstamos de shit money, la mala. Ellos pueden poder explicar un poquito mejor lo que hacen. Flori, por favor. Hola, soy Flori Márquez y soy la fundadora de BlockFi. BlockFi es la única compañía que ofrece tres productos financieros en una plataforma a clientes en todo el mundo. El primer producto que tenemos son préstamos en dólares, empezando a 4.5% por año. El segundo es una cuenta de ahorros para cripto, donde pagamos en cripto hasta 8.6% por año a nuestros clientes. Y el tercero es exchange de criptomonedas sin tarifas. Estoy muy orgullosa de estar en Latinoamérica hoy, porque cuando empecé la compañía hace tres años, tenía un sueño. Yo nací en los Estados Unidos, pero mi familia es de Argentina. Yo crecí todos los días usando productos financieros que eran estables y seguros. Mi sueño era poder ofrecer esos mismos productos financieros a mis primos y a mis tíos en Argentina. Hoy en día, BlockFi hace eso. Cada persona en este cuarto puede abrir una cuenta en BlockFi y acceder al mismo poder financiero a los mismos precios que tenemos en los Estados Unidos. Por favor. Sí, cómo no. Gracias por tenernos acá. Tremenda conferencia. Mi nombre es Mauricio Diortolomeo. Soy el cofundador de Ledin. Ledin es una plataforma donde nuestro norte es ayudar a las personas a ahorrar en Bitcoin y tener o mantener más Bitcoin. Estamos basados en Canadá, aunque más de la mitad de nuestro equipo es de Latinoamérica. Y ya, bueno, hace seis meses anunciamos los servicios en varios países de Latinoamérica. Y hoy por hoy ya más de la mitad de nuestros usuarios vienen de Latinoamérica. Como pueden ver, estamos fundados en Canadá, pero yo soy venezolano. Y gran parte de lo que explicó Flory es que queríamos, para nosotros un Bitcoin en Venezuela es igual que un Bitcoin en Canadá. Entonces te podemos ofrecer los mismos servicios a los mismos estándares, que eso no se podía hacer hasta Bitcoin. Porque anteriormente los activos y la habilidad para un prestamista de ejecutar en cualquier tipo de colateral era imposible. Porque no podías ir a vender un carro en Venezuela, no podías vender una casa en Venezuela, pero con un BTC. Ahora lo puedes vender, bien sea que la persona esté en Venezuela, esté en Canadá, es el mismo perfil de riesgo. Pero bueno, trayéndolo más a lo que hacemos, nosotros tenemos tres productos hoy. Nuestro primer producto es préstamos en dólares respaldados por tu Bitcoin. En ese producto te damos real-time proof of reserves, que en esencia es una dirección única que asignamos a cada crédito, donde el usuario puede ver que el BTC está ahí y no se ha movido durante la vida del crédito. Y se te regresa cuando repagas el crédito. Nuestro segundo producto es una cuenta de ahorros en Bitcoin, que en esencia te paga intereses en los Bitcoin que depositas. Y el tercer producto es B2X o Bitcoin2X, que en esencia te deja duplicar el balance que tengas en tu cuenta de ahorros a través de un crédito lent. Y se hace en un solo paso. Vamos a empezar la primera pregunta entonces para Mauricio. Lo que piensa la seguridad que el cliente tiene. ¿Por qué está en Canadá? ¿Por qué no está en Venezuela? ¿Por qué no está en Argentina? ¿Por qué no está? ¿Por qué está en Canadá? ¿Qué seguridad el cliente tiene de enviar sus Bitcoins? El primero es este que está tomando el préstamo. Y también, como dice, tiene los inversores que también están. ¿Qué seguridad ellos tienen por estar en Canadá? ¿Y cuál tipo de posibilidad hay para los clientes de Sudamérica? ¿Y qué diferencia va a ser? Sí, es una muy buena pregunta. Porque en nuestro modelo de negocios tenemos que cazar dos cosas. Uno, capital en dólares institucional, que tenga un horizonte de inversión bastante largo y a un costo bastante bajo. Para poder empaquetar ese capital y revenderlo a personas que lo necesiten y puedan pagar un poco más por él. Estar en Canadá nos permite tener acceso a instituciones grandísimas. En Norteamérica hace poco cerramos un deal con una empresa en San Francisco muy grande que se llama Colchis. Ellos son uno de los prestamistas más grandes en student lending en Estados Unidos. Y ellos son uno de nuestros partners de capital. Ese capital básicamente nos abre puertas a crecer muy rápido. Y por ese lado nos ayuda a estar en Canadá. Y segundo, que el inversionista desde el punto de vista de capital se siente protegido porque están todas las leyes de Canadá monitoreándonos. Y ellos saben cómo pueden ejecutar cual tipo de seguridad sobre nosotros si nosotros hacemos default. Entonces, por un lado nos permite captar capital, que es mucho más eficiente. Y por el otro lado, desde el punto de vista del usuario, cuando nosotros creamos este servicio en Canadá, tenemos que respetar todas las leyes en Canadá. Esas leyes en Canadá son bastante altas con respecto a protección al consumidor, privacidad. Y una vez que respetamos y podemos operar a ese estándar, básicamente podemos ofrecer ese estándar a las personas en Venezuela, en Colombia, en los mercados que operamos. Yo pienso que lo mismo, la pregunta es lo mismo para Flory. Sí, creo que una de las preguntas que tienen todos nuestros clientes es, mira, si yo te voy a dar 10 de mis Bitcoin, ¿cómo sé que ustedes me lo van a devolver cuando quiero cerrar mi cuenta? Y ahí, lo que dijo Mauricio, tienes que mirar cómo está estructurada la compañía, qué licencias tienen, quiénes son los inversores. En los Estados Unidos, BlockFi tiene licencias al nivel estatal y al nivel federal. Y además tenemos inversores muy grandes como Fidelity, Susquehanna, los Winklevoss, que son los mellizos que también empezaron Gemini. Y además trabajamos con compañías de custodia que son muy confiables como Gemini. Entonces, todo lo que nosotros hicimos hace dos años fue tratar de separarnos buscando cómo podíamos crear una estructura que era más in line with regulations. Entonces, mientras muchas compañías hace tres años querían hacer como completely deregulated, lo que nosotros hicimos fue, no, crecer más lento, crecer en una manera que funciona al nivel estatal y federal en los Estados Unidos, sabiendo que eso nos iba a dejar crecer mucho más en 10 años en vez de crecer rápido en un año. Es un tema muy difícil siempre decir. Yo pienso que tiene toda una cuestión de KYC. Eso imagino que es muy difícil. Entonces, Flori, por ejemplo, si una persona que está en Uruguay, vamos a analizar para los dos lados. Yo quiero préstamo y también yo quiero ser un inversor. Yo quiero enviar Bitcoin. ¿Cuál es la garantía que yo tengo que te va a pagar? ¿Dónde sale este percentual que estás me pagando? ¿Cuál es el nivel de KYC que estás buscando? Muy buena pregunta. Entonces, para abrir una cuenta en BlockFi, toma dos minutos y todo lo que necesitas es tu licencia o tu pasaporte. Y subís una foto, nos das tus datos y lo podemos verificar y listo. Nos puedes mandar Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Stablecoins. Generamos el interés en dos maneras. Si vos estás abriendo una cuenta de ahorro. Si nos mandás Bitcoin y Ethereum, lo que nosotros hacemos es tenemos un institutional lending desk, donde trabajamos con compañías financieras muy grandes en los Estados Unidos, como Susquehanna, Fidelity, que también en general han invertido en BlockFi. Y ellos lo que hacen es, les damos préstamos en Bitcoin y Ethereum. Ellos nos pagan interés y después nosotros les damos ese interés a nuestros clientes. En el Stablecoin, lo que nosotros hacemos es agarramos esos fondos y después hacemos préstamos a clientes en USD, que genera interés y después otra vez compartimos ese interés con nuestros clientes. Y Mauricio, imagínate que hace lo mismo en Venezuela, pero siempre que está veniendo alguna cosa de Venezuela, siempre tiene problemas por todo el mundo. Estados Unidos también, Canadá también. Entonces, imagínate que una persona que está en Venezuela, dice, ok, bueno, ¿qué necesito enviar a ti? ¿Cuál es la garantía también que yo tengo? ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo una persona ahí está? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos usuarios en Venezuela, hacemos KYC. Nuestro proceso, como dice Florio, es parecido. Nosotros requerimos una foto con tu identificación y un documento que confirme tu domicilio fiscal. Con esas dos cosas, por las leyes de Canadá te procesamos. En Venezuela, en esencia, la persona no tiene problemas, por lo general, dándonos ese tipo de documentos. Y por lo general, cuando transferimos fondos a Venezuela, el problema en Venezuela está más que todo al nivel de las personas recibir y usar los fondos en dólares. ¿Verdad? Porque no quieren o no pueden utilizar las cuentas en dólares del banco del gobierno. Y si se lo mandas en Bitcoin, lo que lo hicimos varias veces, puede que, sabes, haya variabilidad en el valor. A raíz de eso, nosotros hicimos un survey de básicamente todos nuestros usuarios y muchos nos pidieron que introdujéramos stablecoins para poder hacer esos envíos. A raíz de ese ejercicio, terminamos anunciando un partnership con MakerDAO para básicamente transferir en DAE a los usuarios que depositan Bitcoin como colateral. Y eso, en esencia, en Venezuela, como te digo, el proceso no cambia mucho. Generalmente, simplemente que el banco de destino no está en Venezuela. Bueno, perfecto. ¿Todas las transacciones que se, cuando el cliente está buscando un préstamo, son por wire transfers o no? Sí, podemos hacer wire transfers o stablecoin. Y otra cosa que creo que es importante es, si vos vivís, por ejemplo, en Argentina o en un lugar donde you have unstable currency, nuestros préstamos se pueden también repagar en cripto. Entonces, digamos que vos sacás un préstamo de 10.000 dólares y nos das 20.000 de Bitcoin, digamos en seis meses querés cerrar el préstamo, nos podés decir, BlockFi, por favor, cerrá mi préstamo. Ese día podemos vender el Bitcoin para repagar los 10.000 dólares al precio que esté Bitcoin ese día y después te damos de vuelta el resto del colateral que tenés con nosotros. O lo podemos meter en la cuenta de interés y empezás a ganar 6% por año. ¿Y lo mismo se pasa con Light? Eso te iba a comentar, que esa fue la última parte de tu pregunta, es cómo repaga el usuario venezolano el crédito. Y de hecho, la gran mayoría, bueno, para ser muy sincero, no vemos muchos repagos. La gran mayoría de nuestros usuarios es gente que toma el crédito y corre. O sea, no, corre de algo que vive y hace su vida y no se preocupa en hacer pagos porque nuestra plataforma tampoco requiere pagos mensuales. Todo se va acumulando hasta el final. Entonces, la persona set it and forget it, en ese sentido. Y no vemos muchos repagos, pero los repagos que hemos visto de Latinoamérica, 95% vienen en cripto. Y es como dice Flory, la instrucción básicamente es, quiero cerrar mi crédito, vende por favor una porción de mi beta en colateral y devuélveme el resto. Y así se repaga el crédito y la persona recibe el Bitcoin. Y lo más lindo es cuando llegas al final del término de tu préstamo, digamos que vos sacaste el préstamo cuando Bitcoin estaba a 7,000 y el año que viene está a 14,000, lo que podés hacer en cualquier momento es reiniciar el préstamo. Entonces, lo que nosotros te podemos hacer es darte más fondos que están en line con cuánto subió el precio de Bitcoin. Entonces, al final de tu préstamo, podés reiniciar y sacar más dinero, repagar el préstamo, tenés todas las opciones. Y digamos, por ejemplo, si una persona que está en Australia, y quiere decir, bueno, yo quiero invertir en eso porque es muy bueno. Seguro que hay un KYC para saber, porque imagina, tenés que saber dónde están veniendo los bitcoins de esta persona que está en Australia. Cómo se hace eso y cuáles son los países que pueden hacer. Por ejemplo, yo pienso, si está en Estados Unidos, por ejemplo, Flory, ¿será que una persona que está en Pakistán puede enviar bitcoins? Entonces, Mauricio, puede empezar por ti. Sí, bueno, mira, es interesante porque esa misma situación ocurre cuando de repente un estudiante de Colombia viaja a Canadá a estudiar un semestre y quiere abrir una cuenta bancaria. En el banco le piden que muestre su pasaporte colombiano y un documento de residencia de Toronto que básicamente él puede buscar un alquiler o va a hacer su celular y él muestra su identificación y su confirmación de domicilio fiscal. Eso no es muy diferente a si ese usuario de Colombia viene a mi plataforma o de Australia y me dice, hey, quiero registrarme en tu plataforma, quiero hacer KYC. Si esa persona viniera a Canadá y entrara a un banco, él puede mostrar su pasaporte australiano, su documento de residencia australiano y decir, yo quiero abrir una cuenta. Y se la abren. Eso es el requisito que tiene el ente regulador canadiense que se llama Fintrack. Nosotros seguimos ese mismo proceso y tomamos esos mismos requisitos indiferente del país de origen. O sea, el requisito de Fintrack es, tiene que ser un documento emitido por el gobierno de identidad. Si eso es vigente. Si eso es check, nosotros podemos hacer check. Y el documento de domicilio tiene que haber sido emitido dentro de los últimos 90 días. Y si eso compagina con la dirección que el usuario nos dio, podemos aprobar al usuario. Flory, ¿no te preocupa, por ejemplo, si va a hacer todo el que va a decir en Estados Unidos, que ahí están locos por dónde? Ahora, la última es la Know Your Transaction. Know Your Transaction es una cosa muy importante. Entonces, es cripto que ahí está veniendo. No hay una preocupación ahí muy grande para saber, ok, ¿dónde está veniendo este Bitcoin que va a poner acá? Sí, pero también porque tenemos el blockchain, es bastante fácil saber qué pasó en la historia de este cripto. Entonces, nosotros solo queremos un pasaporte. Y lo que sí podemos hacer es, nuestro chief of compliance se llama David Spack. Y antes de trabajar con nosotros en BlockFi, yo trabajé con él por unos años. Y antes de eso, he was the head of compliance para Funding Circle in the US. Entonces, todo nuestro equipo son gente que ya han hecho esto antes, pero creando préstamos o otros productos financieros con dólares. Entonces, lo que él nos hizo hacer es, desde que empezamos la compañía hace tres años, crear todo lo que nosotros necesitamos para tener a compliant program, que ya estábamos listos para todas esas reglas. Y entonces, lo que nosotros hacemos es todos los meses o cada semana, vemos todas las transacciones en nuestra plataforma, vemos cómo se está moviendo y si hay algo que raises a compliance flag. Ahí vamos al cliente y le preguntamos por qué hiciste estas cosas y trabajamos con ellos para entender si tenemos que hacer algo con esa cuenta o dejar que siguen usando BlockFi. Excelente. Mauricio, ¿qué te piensas? ¿Qué es el próximo? Ahora ahí la compañía está haciendo, ¿cuál es el próximo? Para tal vez venir a Argentina, a Chile, a Uruguay. ¿Cuáles son los países que quiere ahí trabajar y cuál es el plan para llegar ahí? Para nosotros, hemos ido aperturando mercados en Latinoamérica y hemos ido creciendo en todos los mercados que hemos abierto en Latinoamérica, estamos creciendo mucho más rápido que en Canadá, de hecho. Y eso nos dice a nosotros que la gente aquí aprecia el servicio y se beneficia del servicio. Nos queda mucha tela por cortar en Latinoamérica todavía. Uno de los mercados que nos encanta y queremos entrar es Brasil. Brasil es una especie de, no quiero decir enigma, porque sí lo conocemos, pero es un país donde las costumbres y los tratos no están tan cerca, por lo menos a mi persona. Y la gran mayoría de nuestro equipo, mira, venimos de Cuba, de Colombia, de El Salvador, pero ninguno es de Brasil. Entonces, no tenemos ese know-how o nos sentimos cómodos, pero estamos trabajando para llegar a tener el plan y ejecutar Brasil porque es un mercado que sí queremos aperturar. Del resto, hemos abierto la gran parte de los mercados grandes en Latinoamérica y el otro byproduct de todo nuestro trabajo en español es España. Y España, siendo un país de la Comunidad Europea, pues tiene un sistema regulatorio un poco diferente y es un regulador que sí hay que respetar. Entonces, estamos, como te digo, España y Brasil son nuestros dos próximos mercados en los que estamos trabajando. ¿Clori? Sí, nosotros ya hemos expandido mucho en los Estados Unidos, en Europa y en Japón. Y para nosotros también, como Latinoamérica, ustedes son las personas que necesitan este producto. Como es muy lindo que pueda hacer un préstamo a alguien en los Estados Unidos, pero tienen 10, 50 otras opciones por cómo pueden sacar ese préstamo. Entonces, para mí, yo quiero expandir a Latinoamérica. Vamos a estar entendiendo más cómo funcionan estos mercados. Y creo que la clave es cómo puedo demostrar que ustedes pueden confiar en BlockFi. Perfecto. Lo que voy a decir para vos, muchachos, es cuando vengan a Brasil, estamos ahí para ayudar. Los productos que tienen seguro que para, por ejemplo, para Estratmo es muy bueno, porque ahora yo puedo ofrecer un producto diferente para todos los clientes que ahí tienen sus bitcoins que no están haciendo nada. Y este bitcoin puede ayudar a personas que de verdad necesitan de eso y tienen toda una garantía de todo eso. Sí, a todos, yo les veo ahí muy buena la presentación de ellos y es un producto muy interesante. Es seguro que están afuera, que alguien tenga cualquier pregunta a ellos, solamente pedir. Gracias a todos. Gracias. Gracias.